Los Andes, ¿no es cierto?, en su extensión van desde los 27 grados de latitud sur, ¿no?, en el límite entre el norte argentino, Chile, ¿no?, hay una diagonal árida que determina lo que serían los Andes centrales, hasta llegar a Mérida, Venezuela, en el norte de los Andes, ¿no?, lo que se llamaría los Andes del norte. Entonces, más o menos la parte de la que yo voy a enfocarme mucho y sobre los estudios que voy a presentar se relacionan entre un grado y los 24 grados de latitud sur, ¿no?, y más o menos eso cubre un gradiente de 4.000 kilómetros de norte a sur, continuos, ¿no?, eso lo hace que sea el sistema montañoso tropical más continuo de todo el planeta, ¿no?, en relación al resto de ecosistemas de montaña tropicales y aproximadamente cubre, ¿no?, una superficie bastante, bastante grande, ¿no?, 1.540.000 kilómetros cuadrados. Y otro de los factores fundamentales es el gradiente de altura, ¿no?, es decir, tendríamos también una dimensión no solo longitudinal, sino también latitudinal, que le da una dimensión bastante grande en términos de la continuidad de ecosistemas desde el pie de Monte Andino, ¿no?, que más o menos está a los 400 metros, 500 metros de altura sobre el nivel del mar hasta llegar a los 6.000, ¿no?, he puesto 6.000, obviamente, ahí son las más altas, pero en general ese es el promedio y un poquito más abajo de eso es donde tendríamos lo que antes de la criósfera, ¿no es cierto?, es decir, la parte más alta de los Andes donde todavía tenemos vida y plantas que hacen fotosíntesis y procesos de acumulación de carbón, ¿no? Entonces, digamos que esta es la dimensión geográfica sobre la cual voy a hablar, ¿no? La otra cosa importante y fundamental que tiene mucho que ver con la charla de hoy es entender esto de la diversidad beta, ¿no? Los Andes han sido muchas veces llamados como el centro más importante de biodiversidad del mundo, etcétera, ¿no?, pero sobre todo lo más importante, más allá del número de especies, que en muchos casos puede ser incluso inferior por unidad de área a otras zonas como la Amazonía, por ejemplo, es su gran diversidad beta, eso quiere decir el recambio que existe en la composición de las comunidades a lo largo de gradientes ambientales y por eso yo hacía tanto énfasis en los patrones latitudinales del área, ¿no es cierto?, porque eso está directamente sujeto a cambios en los patrones y en los regímenes de precipitación y también en los patrones del número de días totales hábiles donde hay fotosíntesis activa a lo largo de los 365 días en el Ecuador y esa cantidad de días disponibles va decreciendo conforme nos acercamos hacia el cono sur, ¿no?, hacia la parte sur de los Andes y eso tiene una influencia muy importante en los procesos de los ecosistemas, ¿no?, y el otro obviamente es la temperatura, ¿no?, entonces, voy a hablar un poquito más allá de eso, pero estas tres dimensiones influyen muchísimo en la diversidad beta, ¿no?, entonces, efectivamente, como mencioné, estas gradientes y en particular la temperatura del aire tiene un rol fundamental en controlar los procesos de asimilación de energía a través de la fotosíntesis, ¿no?, lo cual finalmente es parte sustantiva del ciclo del carbono, ¿no? Bueno, esto seguramente ya han hablado con muchos de sus instructores, ¿no?, la importancia de los Andes desde el punto de vista de apoyar procesos económicos, culturales de las sociedades andinas, no voy a entrar en detalle, pero sí voy a hablar sobre todo sobre la parte de secuestro de carbono y también es importante entender que los Andes y su gradiente continua latitudinal y altitudinal cumplen un papel fundamental en los patrones de la regulación del clima del continente, ¿no?, y eso es también sustantivo entender por los cambios climáticos actuales y futuros, ¿no?, y cómo la cordillera de los Andes juega un rol fundamental en los regímenes de lluvia, por ejemplo, o en los rangos adiabáticos de cambios de temperatura en función de la elevación, ¿no? Entonces, esos dos temas los vamos a ver un poquito en la charla también, ¿no? Y bueno, que son altamente amenazados y bueno, supongo que es otra de las razones por las que el IPROMO está organizando este curso y la importancia y la importancia de audiencia que tenemos en el curso, dado su alta susceptibilidad, grado de exposición y vulnerabilidad final, ¿no es cierto?, al cambio climático y al uso del suelo. Y entonces, bueno, entrando ya en materia, ¿no?, Humboldt, ¿no es cierto?, junto con von Plannen en inicios del siglo XIX, ¿no?, hicieron este famoso viaje a lo largo de los Andes ecuatoriales y una de las cosas que ellos acuñaron, ¿no es cierto?, es esta importancia de cómo la temperatura, ¿no es cierto?, estructura las zonas de la vegetación. Y desde ahí se desprenden muchísimas cosas en términos de la ecología de montaña y de la ecología de los Andes, en función de esta gradiente y de las elevaciones de las montañas, ¿no? Entonces, posteriormente a ese viaje, ¿no es cierto?, se publicó el Tableau Physique, que es esto que estamos viendo aquí, donde él hace, ¿no es cierto?, una representación interesante de cómo la vegetación y los ecosistemas cambian en función de la elevación y eso se le relaciona, ¿no es cierto?, con la temperatura y la presión del aire, ¿no? Y entonces es el primer tratado donde él comprende que hay zonas de vegetación y que sobre todo, y ese es el principal concepto del porqué está esta lámina aquí, es que conforme nos movemos, ¿no es cierto?, en altura, cambiamos la composición de las comunidades. Y eso es totalmente determinante en los patrones estructurales de la diversidad local, es decir, la diversidad alfa y la diversidad beta, es decir, cómo vamos cambiando en función de un gradiente ambiental la composición de las comunidades. Entonces, esto podemos verlo esquemáticamente de una forma un poco más simple, de esta forma, ¿no?, donde más o menos nosotros reconocemos cinco ecosistemas importantes a lo largo de esta cordillera. Esto va a variar, obviamente, los rangos altitudinales son totalmente referenciales y eso va a depender mucho de la humedad de la cordillera y de la exposición o de la orientación de la cordillera, no es lo mismo la cordillera occidental que la central o la oriental en Colombia, ¿no es cierto?, o la central y la occidental en Ecuador y Perú, ¿no? Pero finalmente lo que estamos hablando es que estas nociones de estos puntos de referencia son umbrales ambientales que determinan la composición de los ecosistemas. Hay cambios importantes, ¿no es cierto?, y esos cambios están asociados a cuatro factores, ¿no? La temperatura del aire hay un concepto importantísimo que se llama el lapso de proporción o el rango adiabático. Eso quiere decir que por cada 100 metros de elevación que yo subo, por ejemplo, ¿no es cierto?, hay una reducción de 0.55 o 0.6 grados centígrados de temperatura en ese cambio de altura o de elevación, ¿no es cierto? Entonces, estamos viendo que a lo largo de las montañas tenemos un gradiente térmico que determina quién vive en dónde y hasta dónde llega, ¿no es cierto? Otro de los temas es la radiación ultravioleta y otra fundamental es los bancos de nubes, ¿no? Los bancos de nubes que están generalmente asociados al rango medio, entre 1.200 y 2.000 metros de altura en las montañas generalmente tienen esta importancia de depositarse durante las tardes, ¿no es cierto?, donde hay una convección térmica durante prolongadas horas y eso reduce la cantidad de radiación fotosintética activa para las plantas en plena depresión, en la productividad muchas veces, pero también hay todo un ingreso y un aporte de lluvia horizontal al sistema en épocas, sobre todo, o de espiaje, ¿no? En los dos o tres meses al año y eso va a variar la estacionalidad, ¿no es cierto?, que es meses dependiendo si estoy en la parte austral de los Andes o estoy en la parte norte, boreal de los Andes, ¿no? Otra cosa importante en este punto es que los suelos y la edafología cambian, ¿no? Conforme nos vamos a la parte alta de los Andes, tenemos cada vez suelos más ricos en carbón orgánico producto de la deposición de cenizas volcánicas, ¿no?, donde tenemos una cantidad de disponibilidad de nutrientes relativamente más alta, mientras que conforme bajamos hacia la zona del pie de monte, tenemos suelos más arcillosos con condiciones muy distintas, ¿no? Entonces, estas cosas, estos gradientes, determinan mucho los ensamblajes de la diversidad de los ecosistemas de los Andes, ¿no? Y obviamente el otro punto final en esta gráfica es este límite entre el límite superior del bosque, es decir, donde terminamos los ecosistemas boscosos y entra la puna o el páramo, ¿no? Y eso va a variar nuevamente, pero emocionalmente estamos hablando de 3.500, 3.600 metros en condiciones naturales, ¿no? Donde hay más sequía y más disturbio humano, ese límite tiende a ser más bajo. Pero lo importante es que hay ahí un cambio fundamental en la radiación, en los días fríos, en el número de heladas al año, y esto determina que el bosque finalmente esté determinado hasta estos niveles y los paisajes dominados de pastizales tropicales, ¿no?, dominan. Entonces es otro umbral fundamental que tiene muchísimo que ver con por qué el páramo empieza donde empieza y hasta dónde llega el bosque, ¿no? Y en términos de escenarios de cambio climático, este umbral juega un rol fundamental, ¿no? Ya, ahora, entonces, como se han visto, yo he estado hablando mucho de gradientes, entonces este es un concepto interesante sobre la ecología de comunidades, ¿no? Y en esencia, tiene muchas flechas y demás, pero para hacerlo fácil, lo que quiere decir es que hay diferentes filtros ambientales, ¿no es cierto?, que estructuran las comunidades. En cierto, ahí tenemos un pool global de especies que están en los Andes, pero no necesariamente todas están en todas partes, ¿no? Y estos rangos de filtros los van determinando en función de la escala geográfica o la escala espacial en la que estemos analizando, ¿sí? Pero lo que quiero y el mensaje principal en la charla de hoy es que entiendan que las comunidades que vemos, ¿no es cierto?, cuando vamos a un lugar y estamos en un bosque específico, las especies que están ahí han atravesado una serie de filtros ambientales, ¿no es cierto?, biogeográficos, de capacidad de dispersión, ¿no es cierto?, de condiciones ambientales, es decir, el grado de pH que tiene el suelo, la disponibilidad de agua, ¿no?, la cantidad de nutrientes, la cantidad disponible de fotosíntesis que puedo hacer en ese lugar, ¿no?, las asociaciones biológicas que tengo con micorrisas, por ejemplo, para poder descomponer ciertos compuestos órganos metálicos del suelo y poder producirlos en alimentos y nutrientes para el crecimiento, ¿no? Entonces, digamos que mientras más macro estamos viendo, vemos un proceso más biogeográfico asociado a la génesis de los Andes, ¿no es cierto?, es decir, cómo se formaron, cuál fue la historia evolutiva geológica de los Andes y eso determina una primer gran filtro, ¿no es cierto?, posteriormente tenemos toda una parte de filtros ambientales locales, ¿no es cierto?, entonces cuando vemos una cuenca hidrográfica y vemos un gradiente de elevación, ahí predominan muchísimo las capacidades fisiológicas, ¿no es cierto?, de las especies de lograr adaptarse a vivir en esas condiciones específicas que cambian en función de la elevación, ¿no es cierto?, y finalmente en las partes ya más específicas locales, ¿no es cierto?, un punto específico, también determina mucho los factores biológicos, las interacciones, ¿no es cierto?, la herbivoría, la competencia, la facilitación, la polinización y estas interacciones biológicas, ¿no es cierto?, al final del día determinan los patrones de diversidad que vemos hoy, ¿no es cierto?, esto es fundamental entender porque muchos de estos filtros, ¿no es cierto?, sobre todo el de la mesoescala, ¿no es cierto?, el de las condiciones ambientales locales, son condiciones climáticas en la mayoría de los casos que están cambiando, ¿no es cierto?, que están siendo alteradas y modificadas, entonces probablemente estos filtros al ser alterados nos van a reconfigurar la biogeografía de los Andes en escenarios de cambio, ¿no? Otra cosa importante, entonces, asociada a esta hipótesis, ¿no es cierto?, es la de Janssen, que lo que él decía, ¿no es cierto?, es que debido a las amplitudes térmicas, entonces él comparó sitios tropicales con sitios boreales en el norte, ¿no es cierto?, donde tenemos un sistema estacional, hablando climáticamente, ¿no es cierto?, donde a lo largo de los meses tenemos amplitudes térmicas grandes, ¿no es cierto?, asociadas al invierno y al verano, ¿no es cierto?, mientras que en los tropicales prácticamente no tenemos un cambio muy drástico entre zonas de altura y zonas de bajura o de zonas bajas y zonas altas, porque tenemos un sistema no es estacional y que tiene prácticamente los mismos rangos de temperatura a lo largo del año, ¿no es cierto?, mientras que el hecho de que en el verano, ¿no es cierto?, las zonas climáticas de bajas alturas y las de zonas altas se traslapan realmente en el verano porque tienen rangos muy parecidos, pero en el invierno, ¿no es cierto?, esto vuelve a ser completamente opuesto, ¿no? Entonces la posibilidad de que estén fisiológicamente, evolutivamente hablando los organismos en las zonas temperadas sujetos a estas grandes variaciones térmicas determinan una gran capacidad de respuestas fisiológicas a rangos muy amplios o a sus nichos térmicos grandes, ¿no es cierto?, mientras que el hecho de que la estacionalidad ausente en los sistemas tropicales desde el punto de vista térmico, ¿no es cierto?, incide muchísimo en que las especies no tienen una capacidad muy alta de respuesta a variabilidad ambiental, y eso se produce en nichos ecológicos o en nichos térmicos, en este caso, muy restringidos. Entonces, ¿qué sucede? Que simplemente en el gradiente de las montañas de los Andes, muchas especies no pueden pasar estas grandes barreras, ¿no es cierto?, y eso es lo que se llama la hipótesis de Janssen, ¿no? Y entonces, al tener este gran filtro ambiental, las especies se segregan en zonas muy chiquitas y en pequeñas poblaciones a lo largo de estos gradientes ambientales, térmicos en este caso, y se reduce el flujo génico, ¿no es cierto?, y eso ha incrementado a tener este altísimo grado de endemismo, ¿no es cierto?, no se han escuchado, pero se habla mucho de los Andes y sus altos niveles de endemismo. En realidad, ese endemismo, que no es otra cosa que una especie con un rango de distribución muy pequeño y adaptado a condiciones muy particulares o muy específicas, se traduce en un, o sea, la explicación es que hay poco flujo génico entre las poblaciones y eso, desde el punto de vista evolutivo, se llama una alta especiación alopátrica, es decir, especies nuevas por aislamiento geográfico producto de gradientes ambientales, ¿ya? Y entender eso es muy, muy importante porque esa es parte de la alta susceptibilidad y vulnerabilidad de los Andes a condición, o sea, de la biodiversidad de los Andes a condiciones cambiantes, ¿no es cierto?, ¿ya? Entonces, una forma de verlo, y este es otro ejemplo muy importante sobre el concepto de la diversidad beta, ¿ya? Esta es una gráfica un poco compleja, pero lo que quiere decir, ¿no es cierto?, es que en general los Andes, hemos dicho, ¿no es cierto?, tiene esta alta diversidad beta, es decir, estos recambios en rangos ambientales, en gradientes ambientales, pero sobre todo lo que sucede, esta es una hipótesis que lo que quería probar es que es que esta estructura de los cambios en las comunidades es producto del azar, o es que hay algo que realmente determina, es cierto, es un modelo determinístico producto de un factor que controle consistentemente este recambio de las comunidades en el tiempo y en el gradiente ambiental, ¿no? Lo que se sabe hasta ahora, y esto es una cosa fundamental desde el punto de vista de la gestión de la biodiversidad en los Andes, es que en realidad es totalmente determinística en función de gradientes ambientales, es decir, el escenario B, ¿no es cierto?, es decir, aquí si ustedes ven las letras, son las diferentes especies y las formas geométricas, son las diferentes estrategias funcionales, es algo que voy a entrar a hablar ahora, ¿no? La diversidad funcional y no solo taxonómica es fundamental, es decir, cuál es la capacidad que tienen o las estrategias que han adoptado las especies para adquirir más o menos recursos en condiciones de estrés, ¿no? En condiciones específicas de cambio ambiental en gradientes locales, ¿no es cierto? Entonces lo que estamos viendo aquí es que en todos estos casos, en la comunidad B, C y D, las especies que están en Haya no están nunca presentes en ninguna de los otros tres escenarios, pero lo que predomina en los Andes, ¿no es cierto?, es la estrategia superior, la comunidad B, es decir, que no es un fenómeno aleatorio al azar, sino que está totalmente determinado por los gradientes ambientales que hemos discutido en las diapositivas previas, ¿ya? Y este concepto nos va a llevar a dos cosas fundamentales ahora, ¿no? Entonces, el primero, ¿no?, que estos son unos estudios de la red Gloria Andes, ¿no?, que básicamente lo que hace es tener un sistema de monitoreo de alta montaña a lo largo de toda la cordillera, ¿no?, es entender cómo justamente estos conceptos de gradientes ambientales determinan mayor capacidad de respuesta a cambios en los gradientes de estos de los Andes a lo largo de las elevaciones y de la latitud, ¿no es cierto? Entonces, lo que podemos entender y ver aquí es que en el caso A, ¿no es cierto?, no sé si llegan, me pueden decir si ven mi cursor, por favor, ¿lo llegan a ver? Sí, se ve. Muchas gracias, lo voy a poner como láser, ¿ya? En el caso A, ¿no es cierto?, lo que estamos viendo aquí primero es cómo la temperatura del aire cambia con las gradientes latitudinales, ¿no es cierto?, es decir, en el Ecuador y conforme nos alejamos del Ecuador y hacia el norte o al sur, la temperatura media, la temperatura máxima y la mínima cambian, ¿no es cierto?, y esto más o menos sucede lo mismo que veíamos de la hipótesis de Janssen cuando contrastaba a los trópicos en las zonas altas y bajas, ¿no es cierto?, pero sucede lo mismo, pero en el gradiente latitudinal de los grandes, ¿no es cierto?, aquí es muy estable, casi no hay diferencias, hay diferencias, pero son sustancialmente y significativamente distintas de cuando nos alejamos hacia el sur o hacia el norte respecto del Ecuador, ¿no es cierto?, ¿qué sucede con eso? Es que obviamente las especies que viven cerca del Ecuador y conforme se alejan cambian sus nichos térmicos, ¿no es cierto?, entonces mientras más cerca estoy del Ecuador, las especies tienden a tener un nicho mucho más estrecho, ¿no es cierto?, y un óptimo más alto, ¿no? ¿Qué quiere decir eso?, que están restringidas a rangos mucho más pequeños mientras que más ni alejo la amplitud o la capacidad térmica de colonizar zonas más altas o más bajas es mayor, ¿ya? Y eso explica de alguna u otra forma, por ejemplo, la alta diversidad, que hay más diversidad beta en los páramos que en las punas, por ejemplo, ¿ya? Entonces, piensen también en el contexto de cambios ambientales que estos patrones justamente están cambiando, entonces esto va a determinar muchísimo la capacidad de respuesta que estas especies tengan a variaciones de las temperaturas del aire, ¿no es cierto?, y lo mismo sucede con la elevación, ¿no es cierto?, si vimos el mismo patrón, ¿no es cierto?, cuando estamos cerca, ¿no es cierto?, del límite superior del bosque, es decir, la parte más baja de los ecosistemas alpinos de los Andes, ¿no es cierto?, estamos en zonas donde la variabilidad térmica es mucho más estrecha, mientras que la amplitud, ¿no es cierto?, se incrementa conforme, digamos, a las zonas subnivales de los altos Andes, ¿no es cierto?, y eso se produce en lo mismo, ¿no es cierto?, las zonas, las especies y las comunidades que están asociadas a zonas más bajas tienden a tener una amplitud térmica mayor, mientras que las zonas que están, las comunidades, las especies que están en zonas más altas tienden a reducirla, ¿ya?, y eso es importante porque obviamente les confiere un mucho mayor susceptibilidad, entonces otro de los mensajes importantes es que estos gradientes ambientales y estos recambios en la diversidad beta y en las estrategias funcionales determina grados diferenciados de susceptibilidad al impacto, que es algo que vamos a ver posteriormente, ¿ok? Por tiempo me voy a soltar esta de aquí. La otra cosa importante que quería hablar es de la diversidad funcional, ¿no? Aquí hay un, simplemente estos son las formas de las hojas, ¿no es cierto?, cada uno de estos ejes de aquí en el eje Y, ¿no es cierto?, esta variable de respuesta aquí, son diferentes tipos de condiciones morfológicas de las hojas de los árboles de los andes tropicales, ¿ya? Es decir, si son muy gruesas, si son muy delgadas, si son, si tienen mayor cantidad de biomasa por unidad de peso, ¿no? Y esto es importante porque estas estrategias de las hojas determinan la cantidad de carbono que pueden asimilar las hojas, ¿no es cierto?, en el ecosistema, cómo hacen fotosíntesis y cómo las asimilan, ¿no es cierto? Entonces, lo que vemos aquí en términos simples es que las especies y las comunidades en su respuesta es que cuando estoy más abajo en la elevación, ¿no es cierto?, que es justamente las zonas en 500 y todos los colores rojos y naranjas, estamos hablando de especies y comunidades que están en el pie de Monte Andino y mientras cambiamos de colores y nos vamos a las zonas azules, ¿no es cierto?, estamos en zonas más altas, ¿no?, al límite superior del bosque, ¿no? Estas condiciones cambian en respuesta a la temperatura, a la precipitación, a la humedad relativa del aire y obviamente a la elevación. ¿Qué quiere decir esto? Que las zonas más bajas, las especies en un ambiente mucho menos estresante y con condiciones más óptimas, predominan las estrategias adquisitivas, es decir, acumulan mayor cantidad de biomasa por unidad de área fotosintética y van cambiando progresivamente, nos acercamos a zonas con condiciones climáticas más extremas, más secas, más frías, ¿no es cierto?, y con menor cantidad de lluvia disponible, ¿ok? Eso es importante porque si es que estos factores que están, ¿no es cierto?, en el follaje, en el docel, controlan los patrones de carbono, que es lo que estamos viendo aquí, ¿no es cierto?, entonces van a tener implicaciones futuras, ¿no es cierto?, es decir, aquí lo que podemos ver, este es un artículo muy clásico de Cecil Girardín, este es en el Perú, en un gradiente en Cochapata y en Tambopata, que va, ¿no es cierto?, desde Tres Cruces hasta las partes bajas del Manu, y lo que vemos es que la cantidad de biomasa aérea, ¿no es cierto?, decrece monotónicamente a lo largo de los Andes, ¿no es cierto?, mientras más alto estoy, la cantidad de carbono que tengo acumulado en los Andes, en las zonas más altas es menor, ¿no es cierto?, y en el lado derecho, en las gráficas B y C, ¿no es cierto?, tenemos la cantidad de la productividad primaria, ¿no es cierto?, en la biomasa aérea, como pueden ver también, hay un decrecimiento, ¿no es cierto?, primero estamos en las zonas bajas, cerca de cuatro cantidades de toneladas de carbono por hectárea al año, ¿no es cierto?, y tendemos a reducir a cerca de uno, ¿no?, y lo mismo sucede con las raíces, es la productividad primaria subterránea, es decir, cuánto crecen y cuánto asimilan carbono las raíces a lo largo del año, ¿no es cierto?, y en ambos casos, ¿no es cierto?, tanto en B como en C, hay un decrecimiento monotónico de la cantidad de carbono que asimila o que remueve de la atmósfera y la almacena en forma de biomasa a los ecosistemas. Entonces, si volvemos a la gráfica de acá, ¿no es cierto?, a la primera gráfica, donde veíamos estos rasgos funcionales, lo que está diciendo es que, en general, la forma en la que yo asimilo la energía producto de la fotosíntesis, ¿no es cierto?, determina en gran medida la cantidad de carbono y la productividad de un ecosistema, ¿no es cierto?, y en estos casos, ¿no es cierto?, el funcionamiento ecosistémico es totalmente determinado por la elevación, ¿no es cierto?, que covaría con la temperatura, con la precipitación y con la radiación o con el par, ¿no es cierto?, con la radiación fotosistéticamente activa que determina, ¿no es cierto?, los rangos de asimilación diarios del ecosistema en función de la energía disponible. ¿Ok? Entonces, con esto le voy a dar paso a Blanca, ¿no es cierto?, ya estoy 27 minutos, creería que estoy en tiempo para que ella hable, porque yo tengo todavía dos diapositivas, pero creería que por tiempo le paso a ella ya, ¿no es cierto?, y así damos espacio para preguntas. Sí, tenemos 50 minutos en total, entonces sí, para que Blanca también pueda intervenir, dale paso a ella. Ok, entonces simplemente pongo escape y ella ya puede compartir. Sí. Ok. Entonces supongo que las preguntas mejor las hacemos cuando después Blanca termine, ¿no es cierto? Sí, terminamos las dos ponencias y abrimos el espacio de preguntas y respuestas. Ok. Buenos días con todos. Estoy en el proceso de encontrar la presentación. Bueno, yo les voy a hablar un poquito de la parte acuática, de la diversidad en los Andes, la biodiversidad y el funcionamiento de los ecosistemas andinos, ¿no es cierto?, también responde a toda esta historia climática de los Andes, ¿no es cierto?, estos patrones altitudinales y latitudinales, y lo que encontramos en la zona del neotrópico son 11 tipos principales de ambientes acuáticos que tienen una alta diversidad debido a toda esta diversidad geológica y de climas, pero también hay, ¿no es cierto?, una serie de problemas ambientales que están asociados a toda esta diversidad también ambiental. Entonces en la zona de los Andes tenemos siete hábitats principales de agua dulce, ¿no es cierto?, en los que los hábitats de montaña son, digamos, los más comunes y esto hace que Sudamérica, ¿no es cierto?, en general y la zona andina sean una zona de alta diversidad. Por ejemplo, América del Sur es la zona que más especies de peces de agua dulce del mundo tiene. El neotrópico en general es la segunda zona más biodiversa en tricóptera, que son unos insectos acuáticos muy importantes en los ríos, que ya vamos a ver después. Entonces hay toda esta gama de hábitats que están asociados a este gradiente latitudinal, altitudinal, y estos filtros ambientales asociados de los que nos habló Francisco. Y debido a esto, ¿no es cierto?, la biodiversidad acuática también cambia en la cordillera de los Andes y no solo hay estos rasgos funcionales que responde, por ejemplo, la vegetación terrestre, también vamos a tener estos rasgos funcionales distintos a lo largo de la cordillera y de los ríos, sobre todo, que la atraviesan. Entonces, haciendo un símil con lo que les hablaba Francisco, ¿no es cierto?, también tenemos esta estructura de la cordillera que hace que los Andes, ¿no es cierto?, sean la fuente de sedimentos, de nutrientes para las zonas bajas, ¿no? Y entonces aquí hay una serie de procesos de erosión, de deposición, que son muy, muy importantes y que se han descrito, ¿no es cierto?, en general para los ríos del mundo como este concepto del continuo del río, ¿no?, que básicamente lo que nos dice es que en este gradiente desde la montaña hacia las desembocaduras va a haber una disminución de la elevación y de la pendiente y un aumento de temperatura, nutrientes, área de drenaje, caudal, ancho, velocidad, turbidez del agua y, ¿no es cierto?, las comunidades van a cambiar en respuesta a estos gradientes y estos cambios ambientales que se producen con el cambio de elevación en los ríos. Entonces, en las cabeceras, las que son forestadas, ¿no es cierto?, va a haber un input, una entrada importante de materia orgánica de los bosques hacia el río. Entonces, la comunidad acuática va a estar dominada por fragmentadores de hojas, por colectores y debido a que en estos ecosistemas, ¿no es cierto?, la entrada principal de energía va a ser desde el bosque hacia el río, entonces son sistemas heterotróficos y conforme el tamaño del río va aumentando, ¿no es cierto?, van entrando más y más afluentes, el río se va abriendo, esto permite la entrada de luz y van dominando ya especies de algas en los ríos, entonces aumenta la productividad primaria de los ecosistemas del río y esto permite, ¿no es cierto?, que aumenten los organismos herbívoros dentro del río y también aumentan los colectores porque la materia orgánica va siendo, se va fragmentando la que entra desde los ecosistemas adyacentes y va siendo cada vez más pequeña, ¿no es cierto?, entonces aumentan los colectores hasta que finalmente en las partes más bajas, los colectores filtradores son los más importantes y aquí empieza también comunidades importantes de fitoplancton y soplancton, ¿no? Esto es un, digamos, un modelo general de ríos, no solo de los andinos, sino un modelo general de ríos que los andes tiene importantes diferencias, ¿no? La primera es la presencia de los glaciares, ¿no es cierto?, donde vamos a tener tanto ríos de vertiente como ríos de glacial en donde cambios que son importantes de nivel estacional en ríos de glacial en otras partes del mundo, aquí en el Ecuador se dan a nivel diario, ¿no? Hay cambios de temperatura con picos, ¿no es cierto?, y vallas de temperatura importantes a lo largo del día, cambios en los sólidos suspendidos, en la conductividad, en la profundidad, y esto hace que estos ecosistemas sean diferentes, ¿no es cierto?, ecosistemas que podemos encontrar en los andes mismos que no son de glacial, que son de vertiente, y son diferencias importantes. También la complejidad de la cordillera, ¿no es cierto?, en Colombia la tenemos dividida en tres, en Ecuador en dos, y es muy compleja en todo lo largo, entonces esta complejidad aumenta la complejidad de estos ecosistemas, de los continuos de los ríos, y por tanto la biodiversidad que está asociada. Esta es una de las razones por las cuales nuestros ríos de la zona de media montaña y en las planicias de inundación sean tan, tan dinámicos, y bueno, una de las consecuencias es que es una locura poner cualquier represa hidroeléctrica de estos ríos, pero eso vamos a hablar en la segunda parte. Además, ¿no es cierto?, los andes tropicales colindan aquí en la zona norte con el hotspot de biodiversidad de Tumbes, Chocó, Magdalena, entonces aquí hay dos puntos calientes de biodiversidad juntos, asociados a toda esta variabilidad ambiental y hay una importante zona de cambio de especies, lo cual eleva también la biodiversidad de especies acuáticas. Si nos vamos a una tabla de los endemismos en los andes tropicales, vamos a ver que los anfibios, muchos de ellos están asociados al agua, tienen casi un 70% de endemismo. Los peces de agua dulce, estamos hablando de un promedio de 34.5% de endemismo, pero hay zonas como Colombia, por ejemplo, que calculan que este endemismo puede llegar a ser incluso del 50% o 60%. Y nosotros pusimos, haciendo un ejercicio bibliográfico, que para especies de tricóptera, que son estos insectos acuáticos, sería un 74% de especies endémicas en los andes tropicales. Empezando con los peces, ¿no es cierto?, toda la cuenca amazónica, vamos a ver que tiene una altísima riqueza de especies, que es más alta en las cuencas más bajas de la cuenca amazónica. Pero si nos vamos aquí a la figura C, vamos a ver que los endemismos van a estar concentrados más en las zonas altas, ¿cierto?, de las montañas. Es decir, que hay más especies de peces endémicas en las zonas más altas de las cuencas. Y esto es muy, muy importante porque este patrón de endemismo se repite en muchos casos, en muchas partes de los andes. Haciendo un... Esta es una compilación que se hizo en el 2011, donde se estableció cómo cambia la biodiversidad acuática en los andes tropicales. Entonces, aquí es el ejemplo de Colombia, ¿no es cierto?, que es uno de los países que mejor tiene documentada su biodiversidad acuática, se ve cómo las especies, el número de especies y el número de especies endémicas de peces aumenta en las zonas más bajas de la cordillera. Pero esto también va a cambiar de cuenca a cuenca, ¿no es cierto?, va a haber cuencas más grandes y más complejas que van a tener más especies y más especies endémicas, ¿no? Mucho de estos filtros ambientales tiene mucho que ver en estos patrones de diversidad de peces. Ahora, si comparamos el número de especies de algas, de suplantum y de insectos acuáticos, vamos a ver patrones un poco distintos. Primero, empezar diciendo que estos grupos son los que menos se conocen en los Andes, pero de los datos que hay, como repito, de Colombia, que es uno de los países que más ha documentado, se ve un patrón opuesto al de los peces, ¿no es cierto?, tenemos más diversidad de especies, tanto de algas en lagos, en ríos y en el soplanto, en las zonas más altas de la cordillera y a nivel de familias de macroinvertebrado se ve que aumenta conforme disminuye la elevación. Entonces, este patrón sería similar al de los peces, pero en algas y en soplanto tenemos un patrón opuesto. Ahora, yo les quería presentar un poco en profundidad el tema de los tricópteros, que son estos insectos acuáticos de los que yo conozco un poquito más. Las larvas, ¿no es cierto?, los adultos son voladores y las hembras ponen huevos en hojarasca, en piedras, en los ríos y de estos huevos emergen unas larvas, que muchas de ellas construyen unas casitas, otras no, otras son de vida libre, construyen redes o son predadores y pasan la mayor parte de su vida en el agua y luego la pupa emerge de su capullo y el adulto, ¿no es cierto?, es volador y en realidad el ciclo de vida terrestre es muy cortito, es solo, digamos, para parearse y para poner los huevos. Y dentro de este grupo de insectos, de este orden de insectos acuáticos, hay trituradores de materia orgánica, depredadores, filtradores, entonces es un grupo muy complejo a nivel ecológico, además la mayoría de ellos tienen una alta sensibilidad a cambios ambientales, entonces son buenos indicadores de la calidad del agua y en los Andes tienen un alto endemismo, hay muchas familias que tienen una alta diversidad y casi cada montaña tiene su grupo exclusivo de especies. Para los Andes tropicales en un ejercicio que hicimos, ¿no es cierto?, utilizando estimadores de riqueza con patrones de incidencia de especies, lo que sabemos es que hay aproximadamente un 73% de especies que no conocemos, eso demuestra el poco conocimiento que tenemos sobre las especies acuáticas en los Andes tropicales y la pregunta era ¿cómo varía realmente esta diversidad en este gradiente de altitud que tenemos aquí en los Andes tropicales? Entonces hicimos un pequeño estudio donde colectamos... ¿Perdón? ¿Alguien? No sé si alguien... No, sigue nomás, Blanquita. En este gradiente altitudinal hicimos un estudio para ver cómo variaba la diversidad en este gradiente altitudinal y lo que hicimos fue basarnos en adultos para poder llegar a un nivel de especie ya que en los estadios larvales es muy difícil llegar a este nivel. Entonces hicimos colectas con luces UV, ¿no es cierto?, para determinar las especies que había en distintos ríos en este gradiente altitudinal. Bueno, lo que encontramos, ¿no es cierto?, en general es que hay más especies, más bien en la zona media, pero los esfuerzos que hicimos no fueron suficientes para algunos ríos, sobre todo de la zona media y de la zona alta. Entonces quiere decir que los sitios más altos necesitan más esfuerzo de muestreo para poder obtener todas las especies presentes, pero sí vimos, ¿no es cierto?, que hay unos patrones que están dominados por el promedio de temperaturas mínimas, ¿no es cierto?, que hace que los sitios más altos tengan comunidades de tricópteros más parecidos en comparación con los sitios más bajos, ¿no? Entonces aquí tenemos en este lado los sitios más bajos y en este lado los sitios más altos. Y a nivel de diversidad beta, lo que les habló Francisco, vemos que a nivel de especies, el recambio de especies entre grupos de ríos que están en estos clústeres de altitud, es altamente significativo y que es más, o sea, que tiene un patrón altamente significativo de recambio de especies, ¿no es cierto?, entre altitudes, lo que querría decir que hay un recambio casi total de especies entre una altitud y otra. Entonces esto hace que este patrón de elevación también sea importante relacionado a la protección de especies acuáticas en los gradientes altitudinales. Entonces para cerrar esta parte, tenemos esta gran variación espacial de características que están acompañadas de niveles de endemismo y variación en estos patrones altitudinales de diversidad. Para peces y para insectos acuáticos parece que hay una mayor riqueza hacia abajo en los Andes, para algas de isoplancton parece que este patrón es inverso, ¿no es cierto?, hay más diversidad a mayores altitudes. Sabemos que hay una alta diversidad beta tanto para peces como para invertebrados, pero en general es un campo que nos falta mucho por explorar, hay muy pocos estudios a nivel específico y nos falta mucho conocimiento a nivel de cómo funcionan los ecosistemas. Tenemos pocos datos de procesos ecosistémicos, tasas de producción primaria en los ríos en todo el gradiente, entonces eso es una de las partes que todavía faltan a explorar. Y con eso yo acabo con esta parte. ¡Gracias!